Dios te bendiga, te habla la pastora Sara García, Presidenta y Directora del Ministerio Dios es Fiel, de donde se compone nuestra radio Dios es Fiel. En este momento quiero hablarte de la visión de nuestra radio. La visión de nuestra radio, el enfoque principal es que conozcas al Señor, que tengas una relación con Él y que aprendas a buscar y a conocer al Señor. Ese es el enfoque de nuestra radio. El segundo enfoque de nuestra radio es que una vez tú hayas conocido al Señor, seas bautizado por el Espíritu Santo, tú puedas ser transformado. Que ese poder no vino a ti para guardarse debajo de una mesa, sino que ese poder venga a ti para libertarte, para transformarte. Es el segundo enfoque de esta radio. Nuestra misión para usted es que usted pueda estar preparado para el día que usted parta de esta tierra. Usted pueda verse con su Creador, con su Salvador, el que lo mandó a este mundo y el que lo creó y el por el cual usted está vivo y el por el cual le dio la vida. Quiero decirte que nuestros inicios en la radio empezó, gloria en nombre del Señor, hace siete años atrás aproximadamente. Primero empezamos en una emisora de aquí local que se llama Radio Amor en un programa La Hora de la Fe. Ahí estuvimos alrededor de tres años en Radio Amor. También después estuvimos en Alma Radio, otra emisora local, dos emisoras que amo mucho y respeto mucho porque son del Señor totalmente. También damos servicios a Radio Visión Cristiana. También estamos los martes ahí con mi pastor, un programa que tenemos ahí a las siete y media de la noche. Eso es en Radio Visión Cristiana. Y ahora Dios nos entrega este privilegio de hoy poder celebrar que tenemos nuestra propia emisora, que el Ministerio Dios es Fiel puede tener una emisora para buscar a Dios. Una emisora de 24 horas al aire con el único propósito de que usted en cualquier momento que se vea necesitado. Simplemente escríbanos al 203-684-3403 y puedes escribirnos por nuestras redes sociales sin importar tu necesidad, sin importar por lo que estés pasando. Vamos a orar por ti en tres tandas de oración que tenemos. Tenemos la primera a las cuatro de la mañana, tenemos la segunda a la una de la tarde y tenemos la tercera a las nueve y media de la noche. Cada día, seis días de la semana, de lunes a sábado, estamos orando. Así que queremos que celebres con nosotros este gran aniversario. Tenemos un equipo y no quisiera dejar de mencionar el equipo de intercesión que es el cuerpo que Dios ha puesto a mi lado porque después del Señor sin ellos o sin ellas no lo hubiese podido ser. Quisiera mencionar Ruth Malmore, Jennifer Quintanilla, Heidi Pérez y Seuris de los Santos, Melina Escona, Estefany González y Reina León, gloria al nombre del Señor. Y quiero también mencionar lo que están fuera de cabina. Fuera de cabina está Ramona Disla en Cotuí. Fue una pieza muy importante cuando esta emisora se hizo. Quiero mencionar a Jessica Peralta. Fue otra pieza muy importante cuando esta emisora empezó. Quiero mencionar también a la pastora Joana García, mi hermana. Alabado sea el Señor. Ella también es una parte muy especial de esta radio. También quiero mencionar a la pastora Margarita. Ella también es una parte muy especial. Habrá alabar que pertenece a nuestros ministerios. Quiero lo amamos muchísimo. También quiero mencionar que es parte de esto, de este propósito. Quiero mencionar a Mayrin Félix y Rafael Félix. Son piezas importantes que empezaron y creyeron en esta visión. También Germana Orvina, nuestra amada periodista. Dios mío, sin palabras. Agradecida del Señor. La conocí en España y del momento que la vi, supe que ella era la elegida para llevar la noticia de esta radio. Quiero también mencionar. Gloria a Dios a Starling Bardet. Es un evangelista detonando gloria. Como tiene su programa con nosotros. No podía dejar de mencionarlo. También es fundamental en este ministerio. Y Nelcy de Cotuí. Nelcy Acosta también es una parte fundamental en esta emisora. También el evangelista Emanuel Gómez de allá de Argentina, a quien agradezco mucho. También José Ramón Vázquez. También fue un apoyo y una consejería muy importante para estar en la radio. También no quisiera dejar de mencionar nuestro amado apóstol Rafael Ramírez. El apóstol Dios no lo pone en nuestro ministerio y es como una catatombe porque cuando tiramos la radio necesitábamos una audiencia. ¿Y cuál será la audiencia? La de las redes sociales. Ya que nuestra radio depende totalmente de ustedes los que están en las redes sociales porque es una radio que funciona por el internet. El apóstol llega a nuestras vidas de parte del Señor para bendecirnos, para declararnos bendición, para detonar nuestro ministerio, quien honramos, quien amamos y es como nuestro apóstol, nuestro amado pastor.